¡Bienvenidos, bienvenidos al espectacular Job de Cañete! Atentos los chiquitos, también los más grandotes Todo está por empezar Cañete se presenta con música y colores Un mundo divertido está por comenzar Y digo hola, hola, bienvenidos a mi show Y digo hola, hola, bienvenidos a mi show ¡Bienvenidos a mi show Haber, haber, haber ¡Haber, haber, haber! ¡Uy, me ha colgado! ¡Eso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola los chicos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! ¡No nos vamos a estar! Somos de Cañete en vivo y en directo ¿Qué hora es en este momento? Las 12 y 33 minutos Así que hoy tenemos que ir rapidito Porque nos recordó Así que hoy vamos a entrar en el programa Así que vamos a tiempo Así que vamos a ir rapidito, rapidito Recibo en este preciso momento Hola chicos, ¿cómo están? Me voy a recibir en este momento a Ella, mi amiga del corazón Ella es Rosita P Acá estoy, hola Cañete Hola chicos Cuántos invitados que hay Cañete Hoy tenemos invitaditos Cañetitos y cañetotos Y cañetototas también En el piso Hoy vamos a estar disfrutando Un momentico, como dicen Ahí en Latinoamérica, en México En todos lados, ahí nuestra amiga América Ahí le mandamos un saludo Tenemos un ratito nomás para compartir con ustedes Así que rápidamente Vamos a dar unos saluditos A Rosita, adelante Sí, tengo algunos saluditos del día de ayer Muy especiales porque Cianela cumplió 4 añitos y faltó 6 años Así que un beso grande para ellos En el día de ayer le dijiste a Rosita Le mandamos un beso, vamos Feliz cumpleaños también Que hoy sigue el cumpleaños Porque están cumpliendo un año y un día Y también quiero saludar a la mamá Sole Que tiene 2 princesitas Malva y Selena Y su hermana que vive en Ushuaia Que disculpe porque no podemos leer Todos los mensajitos al aire Le mandamos un saludo a Reina Que es la madre de las 2 princesas Un beso muy grande Bien, y después también a mi coli Francisco de Playa Dorada Abril que está enfermita, en camita Pobrecita, un besito Y también saludamos a Lautaro, Maya y de parte de toda su familia Muy bien, un besote Saludos a toda la familia que nos está viendo en este momento Gracias por estar ahí compartiendo este pequeñísimo momento que tenemos con ustedes Bueno, Rosita Hoy aquí estamos jugando ¿Con qué letra? ¿Con qué consonante? Hay que estar bien atentos, claro Seguimos con los consonantes Vamos a ver, Rosita Voy a cerrar el círculo mágico Y tenemos ¡Ahí está! Muy bien, a ver, Rosita Vamos a buscar Va a ir, va a ir caminando ¡Ay, Kiko me encanta cómo caminamos, Rosita! Vamos a ver con qué letra estamos jugando La letra La letra La letra J Muy bien Como se baila la J también Es que es un ritmo español Que, ay, no sé si en esta semana Vamos a estar bailando algo de español, eh Vamos a estar viendo cómo en nuestro espacio de danza Que tenemos aquí en nuestro programa Muy bien, J, jugamos con la J Claro Jugamos con la J, muy bien Ahí estamos Un saludo entonces a todos los cañetitos, cañetetas Que tienen su nombre que empiezan con J Y como hacemos siempre, Rosita Y voy ganando Esto lo tengo que decir Ay, pero eso no es Estadística me está diciendo Que estoy ganando las carreras de mente, eh Bueno Eso no es lo más importante, cañete ¿Cómo no es lo más importante? No, no es tan importante ganar Yo pienso Ah, no Las carreras Yo pienso Todos los días estoy pensando Digo Ah, bueno La carrera de mente con Rosita Así que vamos a hacer con ¿Te parece? Sí, dale Con nombres Que empiecen con la letra J A partir de este momento Jueguen en la casa, eh Vamos, todos los cañetitos Bueno A partir de este momento Ya Jacinto Julián Jacobo José Le mando un saludo a José, el sonrista Jairo Eh, Jairo, mirá Duerme, duerme, negrito Qué linda canción Esa me encanta Vamos, cañete Eh, Jeremia Jasmine Eh, Jacqueline Qué francés Jacqueline Javier Eh Con J, con J, con J Eh, Jorge Eh, Joná Ah, muy bien Joná, como el golgo Gutiérrez Joná Gutiérrez Eh Julio Juan Javier lo dijeron Ajá Lo dijo A ver Jimena 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 va con J, ¿no? Con B corta Jerónimo Julián Javier Javier lo dijeron No Ya lo dije Jorgelina Jorgelina Julián No sé si lo dijiste Sí, lo dije yo Julián Y No sé otro más Ay ¿Cómo estamos? Joaquín Judit Judit Muy bien Juanete me dice No Juanete no Juanete es de los De los callos De los cosos Justo Me cantó una ahí Una No sin soplar Pero bueno Josefa Wow Wow Vamos Ay Qué bueno Estuve estudiando Está bien Vamos ahí Vamos Pablo y Pablo Como dicen así Vamos Vamos a tener que hacer Una gran final A fin de año ¿Sabés qué, caniente? Sí, querida Estuve revisando diccionarios Estuve estudiando un poquito Por eso Así que también Les aconsejo A los abuelos Tío A los papis Que ayuden a los chicos A armar las frases ¿Sí? Con un diccionario A un lado ¿Les parece? Ay, ¿qué está pasando? No, que se me cierra El... Ay, ay ¿Qué pasó? Se me cierra el... Ay Ay, ay Es que no te apriete Según narizazo le doy Según concorre Bueno, Rosita ¿Cómo tienen que ser Los niños Para comunicarse Con nosotros Los cañetitos Y está En sintonía Mandarnos una frase Que sus palabras Empiecen con J Por ejemplo ¿Tenías alguna frase Con J, Rosita? Sí, tengo una Muy bonita Rosita Que también Me dieron una mano A ver Jacinta Junta Jazmines En el jardín Ah, muy bien Mirá Jazmín No lo dijimos Me parece Jazmines Qué lindo nombre Le mando un beso A todos los jazmines Que nos están viendo En este momento Mirá qué linda frase Y después Y después también Morena Que vino conmigo Acá hasta el canal Me dijo Jarra De jugo Ah Buenísima esa Después Puede ser Un Jaula Jaula Muy bien Jaula Jaula Jauleida También puede ser Japonés Jabonoso Claro Japonés Jabonoso Cuidado con las jaulas ¿No? Jirafa Muy bien Un animal con jirafa Mirá Ah Ustedes saben Cañetito ¿Qué hace una jirafa Cuando hay mucho Pero mucho Pero mucho sol? No ¿Saben lo que hace una jirafa En África? Cuando hace mucho sol Mucho sol Y mucho sol No ¿Qué hace? Hace Sombra Ah Ahí está volando Están a la puerta Los cañetitos Ay miren Tengo Parece un finito navidad Las cámaras Tengo las tres luces rojas Primerísimas Que grande Vamos todavía Estamos iluminando este momento Rosita Sí Dijimos la línea de comunicación No Ahora le digo Nuestro celular es 2941-1554-9946 Gracias Los quiero mucho Muchísimos mensajes Estamos recibiendo Como siempre decimos Te van disculpad Ahora me voy Al Facebook Rosita Para ver estos mensajes Tan bonitos Que nos han dejado Nuestro cañetito O sea Ahí Mirá que nombre Cato Cato Faría Dice Julián Julián Y juega con su jirafa Juana En el jardín Bueno Vamos Todavía Una jirafa de jardín ¿Quién no tiene una jirafa En un jardín Soy Ayun De Roca Y te veo De decir Todos los días Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias También Débora Navarrete Hola soy Débora ¿Qué tal? Y quiero saludar A mi hermano también Y a mis cuatro bebés Lucas, Juan, Rodrigo Y Maya Y decirles que los amo Ahí está la familia Hermosa Completita Ahí Divinos Totales Hola Cañete Soy Paola Y quisiera saludar Ahí estamos Saludando al hermano Un año Y dos meses Le encanta mirarte En TV Y a mi marido Ricardo Gracias Ricardo Saludos A los cuñados Bueno Y a toda la familia Que nos están viendo Mirá que bueno Que lindo Cuantos colores Le van a la cañita Te veo todos los días Soy ese Besos Besos muy grandes A Ezequiel también Ahí A Ezequiel Lalo Le mando un beso Permiso Voy a saludar Y a recibir A los cañititos Invitados En el día de hoy Son las 12 y 43 minutos Estamos Me voy volando Me voy volando 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 Por aquí Por allá Voy a hacer Ay 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 Estaba pesada No me han cambiado la silla No le han puesto un peso Nada acá No ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro No Bueno Cañetitas ¿Cómo están? Bienvenida ¿Cómo está? Bien ¿Cómo es? Ahí está ¿Cómo es su nombre? Milagros Márquen Le mando un saludo A mi mamá A mi papá A mi abuela Y también A toda mi familia Por lo que han hecho por mí Un aplauso Un aplauso Sigue, sigue, sigue Espérenme, espérenme Tu doctor es mi doctor No te lo puedo creer El doc Fabián Fabián ¿El doc Fabián Es tu pediatra también? Qué gran Y te cura bien ¿No es cierto? Es bueno ¿Viste qué bueno que es? Sí Es grandototototote Le mandamos un saludo Le mandamos un saludo ahí Saludito, saludito Al doctor Fabián Que siempre está con nosotros Permiso La voy a mostrar un momentito Voy a hablar con otra Cañetita ¿Puedo? Sí ¿Cómo le va Cañetita? Bien ¿Cómo es su nombre hermosa Flor? Valentina Valentina Bienvenida ¿Ustedes vinieron todos juntos? ¿Todas juntas digo? Sí No, porque una vinieron separadas Porque nosotras tres Nosotras tres Con ese nene que está allá Sí Vinimos juntos Y ellas dos vinieron con otra Ah, ¿y qué vinieron en el helicóptero? No Las dos en auto Las dos en auto ¿En zapato vinieron? ¡En auto! Ah, bueno ¿Y quién manejaba? ¿Vos el auto capaz? No, mi mamá Ay, ¿maneja bien tu mamá? Sí Muy bien ¿Usa el cinturón de seguridad? Sí Muy bien Vamos Cañetita Cañetota Suelmo El cinturón de seguridad Y estamos también con otra de las Bellas cañetitas que tenemos en nuestra mesa ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Martina Hola Martina ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien ¿Bien? ¿Qué dibujo te imaginás con la letra J? Jamón Ay, un jamón Jabón Ah, un jabón Ah, pensé que jamón a esta hora Carlos Un jamón también Un janguche de jamón Estaría buenísimo Permiso, eh Le voy a saludar a Cañetita ¿Cómo estás? Bien ¿Bien? ¿Todo bien? Sí ¿Ha pasado el ratón Pérez? ¿Sí? ¿Vino bien con plata el ratón Pérez? Sí ¿Sí? ¿La está guardando, ahorrando la plata? Sí ¿Sí? Muy bien La señorita ¿Cómo es? ¿Te pregunté tu nombre? No Sí ¿Sí? Ay, todo Sí ¿Le gusta estar en el programa? ¿Va al jardín? Muy bien ¿A qué salita va? A la roja ¿Ah, la salita roja? Qué bueno Él está ahí ¿Con la seño? Sí ¿Cómo se llama la seño? Betiana ¿Cómo se llama la seño? Betiana Oh, muy bien ¿Y vos también tenés la seño Betiana? Sí Bueno, saludamos acá porque tenemos un poco de tiempo A esta hermosa señorita que tiene unos cachecitos tan hermosos Y unos ojos tan, tan negros y tan lindos ¿Cómo le va? Bien Bien ¿Cómo es su nombre? Oriana Oriana ¿Cómo estás Oriana? Eh, ¿te imaginás algún dibujo con la letra J? O O J J J Jaula Una jaula Muy bien Una jaula Una jaula Una jarra Mirá que lindo Una jarra de jugo De naranja De naranja De naranja Y un sándwich de jamón Y vamos a la pausa ¿Qué les parece? Estaría buenísimo Bueno Cañetitas las dejo que dibujen después Os sorprenden Con los dibujitos que van a hacer ustedes también en la casa tienen que hacer eso Vamos Para disfrutar un lindo momento Un beso morena también Que vino hasta aquí con nosotros Les decía La quiero un montón Un montonazo También a la italite Hacemos la pausa Pausa Venimos con más Cañete ¡Ay, ya volvemos! Espacio cedido gentilmente al espacio de Cañete Pachazo A través de la pantalla de Canal 10 Continuamos con su programa ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Estamos de cañete! ¡Estoy rápido! Estaba así medio mareado Rosita Tenemos Muchísimo mensaje Muchísimo Y poquitito tiempo Tenemos nada más que Cuatro minutos para seguir Porque tenemos que entrar antes Bueno Vamos a gritarlo el otro día Así que vamos a Así puntualmente ¡Tenuño! 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 Juan juega hockey con Julián Y lo envía Gerardo de Valle Sur ¡Muy bien! ¡Hockey! Juan juega con Julio Y esto lo envía Daniel de Cervantes ¡Gracias! Muy bien A Juanjo Zárraga También le mandamos un abrazo muy muy grande Y a Kuki también Les comentamos que andamos con los tiempos ¡Re cortitos! Sepan disculpar Por ahí mañana Un otro día Lo vamos a pasar Vamos a llamar por teléfono Tenemos una tanda ¡Re larga! Así que Sepan disculpar Musicañete Más adelante Ahora Otro mensajito más Rosita Sí Hola Rosita Soy Julia Mamá de Joaquín De Maxi Luciano Franco y Julia Rezos a mi abuelo Roberto Y abuela Nora De nuestra ciudad Muy bien Gracias Cañetitos Cañetutes por tantos mensajes hermosos Y estamos aquí Con nuestras invitaditas Del día de hoy Que hay un montón han venido Y estamos viendo los dibujitos ¿Qué has hecho Cañetita? Un jardín Un jardín con... De flores Muy bien Qué lindo ¿Qué colores usaste? Verde, rosa Violeta Violeta y amarillo Muy bien Qué grande La cañetita ¿Vos tenés jardín en tu casa? ¿Tenés jardín en tu casa? Tengo un patio Un patio Muy bien ¿Y plantitas tenés? Sí Ah, qué lindo ¿Las regás la plantita Como cañete Que rega la plantita? Sí Uy, qué bueno eso Hay que cuidar la plantita Que crezca Estamos en el momento De plantar también Así que Mándenle agüita Sí, va a crecer Y tenemos más verde ¡Vamos! Todavía Cañetita ¿Cómo la ha pasado en el programa? Bien Bien, mira Ha dibujado un cañete Que después lo vamos a mostrar ¿Vale? Muy bien ¿Y usted, señorita? ¿Qué ha dibujado? Un cielo Sí Muy bien Qué lindo Me encantó ¿Y usted, hermosa? ¿Qué ha dibujado? Un jardín Un jardín Muy bien ¿Les gusta jugar en el jardín? Sí ¿Sí? ¿Y en el jardín? ¿En el jardín a dónde van a ir? Eh, a estudiar A ver cosas tan bonitas ¿A qué juegan? Sí ¿Eh? Ah Eh, las hamacas ¿Hay hamacas en el jardín? Sí Muy bien ¿Tobhan? Sí ¿Sí? ¿Les gusta tirarse por este hogar? Sí, hay hamacas Ah, y ustedes también van a la plaza a jugar ¿Sí? Yo sí Ah, y en la plaza también, ¿no? ¿Les gustan los empleados? Eh, sí ¿Sí? ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Uy! En el jardín Eh, también hay con... ¿Carecita? Chiquiquita Para andar los niños ¿Quedan vueltas así? ¿Con un volante? ¿No? ¿No está ahí? ¡Uy! A mí me encantaba jugar en la vuelta a vuelta Quedaba muy mareado Cabeza de cañete Bueno Estimadas cañetitas Les muestran los dibujitos Ahí tenemos las cámaras Ahí está una cámara Tenemos dos cámaras Y tenemos tres cámaras Dijo Cacobo Ahí tenemos tres camaritas nomás Y vamos a enfocar La 138 ¿Cuál es? Ahí están Muy bien Vamos a ver los dibujitos Muy bien Ahí está Mirá Qué grande Gracias por hacer este momento Tan bonito Y yo también me voy revolando Gracias por venir, ¿eh? Gracias Las quiero mucho Estuvieron re bonitas en el programa hoy, ¿eh? Las quiero un montón ¿Eh? La señora Betiana está grabando en este momento Qué grande Vamos Todavía Las mil doscientas cincuenta y nueve minutos Rosita Sí, cañete Nos tenemos que ir Sí, nos vamos a ir Estoy un ratito acá compartiendo este momento Tan hermoso Los quiero mucho Saluda a la línea azul Como siempre, ¿eh? De los menucos Nos han mandado también Muchos saluditos Así que muchas gracias Jacobacci Bueno, toda esta hermosa línea azul Y nosotros desde aquí Siempre tirándole Muy buena onda Calor Y algo de humor También Rosita ¿Nos vemos mañana? Chao Nos vemos mañana Se viene el informativo ¡Vamos a la tele! ¡Chao! ¡Vamos a la tele!